Te vas a vivir a Miami. A los 17 años fue como, no te puedo creer, me emocioné muchísimo. O sea, todavía ni se te quitaba la cruda y ya estaba... No, 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 güey. Y ya te vas a Miami. Y me quedé allá seis años. ¿Seis años? Seis años. Cinco, seis años, aproximadamente. Qué loco. Sí, me cambió la vida ahí. Qué bueno que me fui, la verdad. Platícanos, ¿cómo va tu experiencia viviendo a los 17 años en Miami? Llegué a los 18 ya, entonces por eso mi mamá me dijo, te puedes ir solo, si no, no hubiera. Pero la verdad es que, mira, te voy a decir, obviamente mis papás tenían miedo de un niño, o sea, chavito, se va a Miami, le cae dinero, ¿qué va a hacer? La verdad es que el yoga me salvó la vida. ¿El yoga? Empecé a hacer yoga. Yo meditaba antes, pero dije, no, quiero hacer yoga y me metí de lleno. Un año después yo ya estaba certificado, viví en una comunidad de yoga en medio del bosque como seis meses, me fui a la INE, me fue, o sea, me metí demasiado y yo creo que eso fue lo que me ayudó a mantenerme en línea, la verdad. Es genial. ¿Te alejó de los vicios? Bastante, bastante. Bastante. Y yo creo, y te voy a decir, esto es algo raro, pero yo creo que el yoga fue en ese momento mi mejor maestro de actuación. Cambió. La respiración es clave en la actuación. O sea, el conocer mi cuerpo, el estar en contacto con mi cuerpo, con mis emociones, de verdad cambió radicalmente la manera en la que yo hace mi trabajo. Sí, sin duda se recomienda muchísimo. Seis años, de los 17 a los 23 y después. No, no, tío, llegué como 18, 19 y como 24, 25 y ya me regresé. Entonces, luego, tío, viví en la comunidad que está en Virginia, al norte de Estados Unidos y luego me fui a Los Ángeles y también viajaba y todo. Y ya me regresé para acá. Ahora, platícanos, ahora sí, de Control Z. ¿Cómo llegas? ¿Cómo haces casting en este proyecto? Y bueno, como ya nos mencionabas antes de irnos a la pausa, no se imaginaba a nadie que iba a tener tanto auge, que yo creo que hasta la pandemia le ayudó. Yo creo que sí. Honestamente, yo creo que sí ayudó bastante. O sea, yo cuando lees, y yo creo que ellos lo pueden confirmar, cuando lees un texto que te mandan las escenas de un proyecto en el que ya quedaste, cuando tú lo lees y tú te picas y dices, ok, ok, esto es algo que se va a ver. O sea, y me llegaba un capítulo y yo ya quería leer el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces dije, es una buena historia, me gusta, ya quiero que salga. Pero yo no me imaginaba el boom. ¿Tú crees que refleja, Control Z, lo que le pasa a los jóvenes? ¿Lo exagera? ¿Lo magnifica? O sea, yo creo que sí, es ficción. Totalmente, pero sí aborda de forma correcta. Pero es en bases de situaciones cotidianas. Yo creo que sí lo abordan de manera correcta y la verdad es que agradezco mucho que tocan temas que antes no se habían tocado en México. Por ejemplo, el tema de la comunidad transgénero. Es correcto. El primer capítulo, segundo, tienen una escena también muy buena. Y lo tocan de una manera, en verdad, creo que muy bonita y lo que hace el personaje que a mí me encanta es, así soy. Y yo soy esta. Y no me importa lo que digan. Y eso me encanta, ¿sabes? ¿Cómo te preparas para este personaje? ¿Cómo me preparo? Ok, eso es interesante. Yo casté para otro personaje. Y cuando me dijeron que era este, no me dijeron que no era este personaje. Entonces yo leí todos los guiones y dije, ok, subrayé otro y me dice, no, tú vas para Jerry. Y yo cuando había leído a Jerry me acuerdo que pensé, pobre del actor que le toque hacer a este güey. ¡Ah, la madre! Dije, no, es nefasto este cabrón. Entonces me toca el personaje que yo ya había odiado y dije, ok, porque de inmediato lo juzgué. Dije, o sea, malo, insoportable, no. Y me acordé que me dijeron, no puedes ser un personaje al que juzgas. No puedes juzgar de alguna manera a tu personaje. No simplemente decir, es malo y ya. Entonces el reto fue encontrar el por qué es así. O sea, que de alguna manera qué le pasó en su pasado y por qué es bully, por qué es ojete con la gente, por qué es encimoso. Que termina siendo una homosexualidad reprimida. Una homosexualidad reprimida y un abuso de su padre. Correcto. Y digamos que en las escenas hay una escena muy pequeña en la cual se manifiesta, digamos, se puede ver como que el padre tiene el control total sobre él. Y dije, de aquí me agarró y aquí, o sea, de aquí creo una historia. Sí, 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 sí. Maravilloso. ¿Qué comentarios han recibido de la gente joven? Yo creo que lo vemos los adultos, los que ya somos señores y lo vemos y decimos, digo, es evidente, sí, Adrián, ya soy señor, güey. Ay, ingeniero, pasa nada. Pero vas para allá, güey. Correcto, ingeniero, ya. Examen de próstata ya las 10 semanas. Ay, tú vas cada semana. Por placer, ingeniero, por placer. Sí. Oye, lo importante es la juventud. ¿Cómo recibe esta serie la juventud? Porque realmente son ellos los que en las aulas de clases se tiran con todo, pasan videos, queman gente, inventan chismes. O sea, realmente todo lo que se muestra en esta serie, como dices, a lo mejor con un poco de ficción se exagera. Sin embargo, las bases son cosas que sí pasan. Mira, o sea, he recibido, en verdad, una variedad de comentarios muy grande, tanto que llegó un punto en el que me llegó, me dice una compañera, ve lo que acaba de pasar, y en una zona de la Ciudad de México, crearon una cuenta que igual se llama Todos tus secretos, igual que la cuenta de Control Z, y empezaron a sacar secretos duros de esa escuela, pero duros, de verdad. Sí, y eso. Y era como, o sea, el objetivo no era este, el objetivo es que no hagan esto. Totalmente lo contrario. Ya viste lo que pasó en la serie, hubieron muertes, subieron pistolas, hubo no sé cuántas cosas. El objetivo es que vean que esto es lo que no se tiene que hacer. Pero yo creo que por otro lado hay gente que sí llegó a recapacitar, y más que nada yo creo que los padres. Porque sí, de alguna manera, mi punto de vista, y más de mi personaje, es una persona no nace bully. No, se hace. Se hace. Correcto. Se hace por abuso de la casa, por violencia doméstica, por represión a su sexualidad, de alguna manera. No estoy diciendo que esa sea la única manera. La fórmula. Ajá. Pero en el caso de Jerry es ese. Entonces, sí pienso que es un mensaje también para los padres, la verdad. Y hablando de mensajes, tú tienes una... Tú estuviste en las diosas del asfalto y que hablan de los feminicidios. Sí. Un mensaje también muy importante en la actualidad, algo con lo que se está luchando día a día. Sí, yo creo que parte de la profesión es eso, ¿no? La conciencia que queremos crear, tanto con la muchacha que limpia que también toca feminicidios y que también toca temas como... Pues que sí son reales, ¿no? O sea, como asesinatos, como cosas no tan bellas, ¿no? O sea, no tan bonitas. Creo que a la hora de yo representar esto como actriz, me gusta como decir, si esta realidad estamos creando, ¿cómo la podemos cambiar también nosotros, no? Y en la diosa del asfalto que se estrenó ayer en Netflix, o sea, la muchacha que limpia está en HBO, la pueden ver ahí. Y en la diosa del asfalto está en Netflix. Entonces, yo creo que estos temas como fuertes y densos están ahí para ser dichos, ¿no? Pero también para hacer conciencia, no solo verlo, apagar la plataforma o salirte del cine, sino qué vamos a hacer para cambiar esto, porque todos lo estamos creando, ¿no? Tanto el bullying como el feminicidio, como asesinatos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? A veces escucho o que hay quejas, por ejemplo, de que los Óscares tienen cierta agenda donde un año ganan los latinos, otro año gana la comunidad afroamericana. Y yo era tal vez como borreguito de los que podía criticar, es que está cantado, que va a ganarla, que está planeando. Pues precisamente cuando eres la industria más poderosa de contenidos, de generación de contenidos, tienes una responsabilidad para empezar a contar una nueva historia, Raquel. O sea, para empezar a incluir a personas que son minorías afectadas. Entonces, si no lo hace Hollywood, pues ¿quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer Hollywood. Entonces, no es como para quejarse, sino para exaltar que sigan existiendo contenidos que narren las problemáticas actuales de la sociedad. Sí, no esconderlas, no solamente decir no existe o decir vamos a contar otra cosa donde no, pero ya que lo estás viendo es esto, es esto a lo que yo invito, ¿qué vamos a crear diferente para cambiar esa realidad que sí existe? No quiere decir la vamos a pintar de rosa e ignorarla o no hables de eso, eso no pasa, ¿no? Sí pasa, pero ¿qué vamos a hacer? Pues todos, ¿no? Para cambiar esto y me encantan estos personajes justo, o sea, no sé, por ejemplo, en Julio César Chávez, que esa está en Amazon, ahí la pueden ver, yo creo que, por ejemplo, me toca el personaje de Marcela, que es una boxeadora, y también en ese momento, en la época de Julio César Chávez, es abrir brecha a las mujeres en el box, ¿no? Claro. Entonces, siento que estos personajes que me han tocado con esa fuerza y esas historias, están hechos para eso, al final, ¿no? para que lo vea el espectador y diga que vamos a modificar, que vamos a cambiar. Yo también puedo, si quiero hacer. Claro. Qué chula. Pedro, dentro de todas las producciones en las que has estado, me imagino que ha habido una, una que a lo mejor por alguna situación de tu vida, algún momento que estuvieras atravesando, dijeras, oye, esto realmente ayuda en la sociedad, ayuda a abrir los ojos, a quitarnos la venda de algo, o alguna problemática social. Pues yo creo que casi todas las historias, yo creo que tienen como un aprendizaje, ¿no? Para la, para el espectador, para la persona que lo está viendo y te puedo decir que casi todas, en su mayoría lo tienen, ¿no? Tienen un, un gran mensaje. ¿Alguno con lo que hayas agarrado cariño en especial que dijera, sabes qué, esta novela llegó en este momento en mi vida que, que, que me lo cambió todo? Incluso para uno mismo, no creo que te iba a decir, para uno como, como actor, como individuo, también te transforma, una historia, te cambia, te hace reflexionar. Sí, qué reto para ustedes también separar, Pedro, o sea, eso, 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 que interpretes a alguien que te pueda comer, siempre lo decimos de ejemplo, la verdad siempre lo repito, pero, Jack Nicholson le dijo a Head Leather, de que, no hagas ese personaje, te va a comer el guasón, te va a comer, y bolas, se estampó con pared, y igual, Paxi Driver para Robert De Niro, ahora que lo mencionabas, dice que fue un parteaguas donde el personaje, psicópata americano para Christian Bale, y así muchos personajes, a ver, también esta, ¿cómo se llama? esta gran actriz, y Tati Cantoral, con el personaje que hace de Soraya, de Soraya, ¿cómo no te puede comer? O sea, ¿cómo logras poder separar Pedro Sicard, el humano, de los personajes? Pues es difícil, de repente hay personajes que te llegan en la carrera, que te marcan, y que el público te identifica mucho, este de lo que es el amor, ahí me pasó, el personaje se llamaba Curi, y hay gente que todavía me llama Curi, en la calle, me dice, hola Curi, y pasó hace 20 años, y trataban de que los siguientes personajes que yo hiciera fueran parecidos, entonces es el trabajo del actor de separarse y decir, pues esto no lo voy a repetir, ¿y te molestaba eso? Que después de los siguientes casi de que, tú vas para un personaje con este perfil. No, no, no te molesta, te sorprende, te empieza como a llamar la atención, ¿por qué ese personaje significó y fue tan fuerte? A veces, no, es que también te toca la transición de novelas, y yo fui novelero, y no sé si estés de acuerdo conmigo, las novelas que hacía Televisa eran melodramas, y tú pasas a TV Azteca, donde empiezan a contar cosas actuales, actuales, otro tipo de contenidos, ¿cómo se llamaba esta novela con Mirada de Mujer? Mirada de Mujer, era una problemática, menopausia, mastectomía, todas estas cuestiones muy... Intocables anteriormente. Antes, TV Azteca creo que fue el pionero en decir, vamos a contar cosas... Con un lenguaje más real, todo... Y Televisa seguía en La Pobre que se hace rica, y después esa historia, a veces el melodrama... Y hoy ya nos ha pasado en la tele, que ya se están haciendo las series, con otros contenidos, y también la tele tiene que ponerse a generar... Ah, totalmente, tenemos un reto... Contenidos más contemporáneos, con un lenguaje mucho más cercano al real, ¿no? Y viene el tema de redes sociales, y las plataformas digitales, y se empieza a mostrar tanta información, de lo que ya se vive, que si no se suben al carrito, se quedan fuera. Cierto. Y puedes hacer una serie con tu celular, literal. Yo ahorita le quería hacer una pregunta a ella, con respecto a los piropos. El Me Too ha bajado la cantidad de piropos que le puedan decir a una mujer, por ejemplo. Sí, sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es un tema muy delicado, y hay una línea muy delicada, entre lo que sí se puede recibir de la parte de la mujer, a cuando ya te pasas, ¿no? Pero también creo que esa misma línea es tan delicada, que posiblemente a veces ya están como a la defensiva, ¿no? De uf, ¿no? Entonces yo creo que también tienes que aprender a recibir piropos, porque es parte de... Pero también si tú no te sientes cómoda con algo, lo detienes y paras, ¿no? Asertividad. Y se vale, y se vale de... Si yo no me ofendo por algo, pero la de al lado sí, se vale, ¿no? Entonces creo que también eso es para cada uno, y es individual. Y también en estos movimientos, que sí está padre, ¿no? Que se alce la voz, porque estaría yo en contra de lo que yo digo, como cambiemos la realidad, pero no digan nada, o sea, no. Es habla cuando tú creas que es el momento a tu tiempo, y si tú crees que lo que vas a decir va a cambiar este mundo, ¿no? Y no aguantarte. Pero también creo que hay una delgada línea entre eso, ¿no? Entre la diversión sana, en que yo pueda subir una foto y alguien me pueda poner un fueguito, ¿no? O qué guapa te ves, a que yo diga, no me pongas eso, o sea, como faltar, ¿no? Sí, me estás cosificando, me estás sexualizando. Entonces, sí, yo creo que esa es una línea muy delgada, pero es una línea muy individual y muy de cada quien. Muy de cada quien, claro. Muy de cada quien, ingeniero. Hablando de piropos, está llegando más. Uy, están ardiendo las redes sociales con piropos y piropos. ¿Tenemos algunos? Pues tenemos para todos. Mándanos el que quieras, pónganos el que quieras, vamos a ir leyendo. ¿Qué dicen? Patricio Gallardo, benditas aquellas plantas de las que sacaron los hilos, para hacer la tela con la que hicieron el bóxer que acaricia tu paquetote, baby. ¿Dónde? Según yo no estaba de hecho de plantas, mi bóxer. De hecho, no. ¿Sí? No sabía. Puede ser, no sé, un cáñamo por ahí. Se está imaginando un bóxer especial. Había uno para Raquel. Hay gente que compra ropa interior usada, la mía está en venta, si gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos acá. Dice, este es para Raquel y dice, quisiera hacer el sol para entrar todas las mañanas por tu ventana. Es en serio Raquel Rol. ¡Qué hermoso! Oye, el sol yo le... ¿A qué le tiraron a las patas? Espérate, y a mí me encanta, no sé quién lo haya mandado, pero me encanta porque a mí me encanta tomar el sol todo el tiempo. Es como que yo busco el sol. ¿Vitalina de Raquel? Me encanta, me encanta. Ahora, pasa lo que hice. Se vieron, o a ese cubano sí le chupo todo el ano. No, espérate, Adrián. Ya yo cerré la pierna. Según yo ese... Fue de tu cosecha, ¿no? Es que varios de ellos lo subió. Nunca lo vimos. Se lo subió.